Ya son demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar Nadie en el mundo nos puede parar, empezó la lucha y vamos a triunfar Por fin la justicia llega a reinar, hemos dicho basta La sangre caída me supo enseñar, cual es el camino que debo tomar Para que en la tierra haya libertad, levantar cabeza y no mirar atrás El futuro es nuestra nueva sociedad, hemos dicho basta, que echado a andar Estimados amigos, estamos aquí en Política y Fútbol Con Ricardo Venegas, nuestro amigo del grupo Quilapayún, bienvenido Ricardo ¿Qué tal? Muy buenas Con nuestro amigo Luis Toro, abogado de Derechos Humanos, bienvenido Lucho Buenas, buenas En 1891, Tomás Nord, el llamado Rey del Salitre, gestó un golpe de estado en contra del presidente Balmaceda Que estaba realizando grandes obras públicas, enormes esfuerzos en materia de educación Y que pretendía financiarlo nacionalizando el Salitre En ese golpe de estado en que participaron los Walker Martínez, Edward, Stanislav del Canto Y otros antipatriotas Se definió mediante una guerra civil Y en la batalla de Concon Ganaron los mercenarios de Tomás Nord Que tuvieron incluso la intervención directa de la Armada Británica Esa fue una guerra no declarada contra Chile, desde Inglaterra Y en la batalla de Concon Se produjo una situación que Heredó para siempre en Chile Una expresión Darse vuelta a la chaqueta Y esto se debió a que un regimiento Que había sido oportunamente coimeado por el señor Edward de caballería En vez de atacar a las fuerzas contrarrevolucionarias Insurgentes Patrocinadas por los ingleses Atacó al propio ejército chileno Y para que eso no creara confusión entre los que disparaban Se dieron físicamente vuelta a la chaqueta A ver, ahí viene toda la presencia Darse vuelta a la chaqueta Pero lamentablemente eso no solo está en la historia Sino que está en el presente Ayer se ha visto una dada vuelta de chaqueta En grande de algunos senadores que suponemos democráticos En la acusación contra el ministro Víctor Pérez Luis, tú querías decirnos algo Qué buena introducción para poder enfocarnos en esta situación que provoca En la ciudadanía Una indignación Una indignación El Senado de la República Rechazó la acusación constitucional contra el ex ministro Víctor Pérez Que había renunciado Eso se debió entre aquellas personas, entre otros Que se dieron vuelta a la chaqueta O que estimaron que los hechos Que había cometido el ministro No eran lo suficientemente graves como para aprobar esta institución Lo que le impedía ejercer cargos públicos por cinco años Yo creo que es una componenda Yo creo que es un pago a favor También es difícil definir lo que es esto Provoca indignación Los senadores Arboe del PPD Buen Chumilla del ADC Pizarro del ADC Jorge Soria del PPD Quintana del PPD Carolina Goy de la ADC Y el senador Insunza del Partido Socialista Hicieron posible que el señor Pérez A partir de ayer Sea un ciudadano común Sin ningún cargo en contra Y que puede ser designado en cualquier cargo de responsabilidad Y por qué la Cámara lo acusó Recordémoslo Porque Muy bien descrito en la Cámara Las acusaciones en contra del ministro Pérez Por el diputado Sencio Que aparecieron irrefutables A tal punto que después el propio ministro Pérez renunció Y esa renuncia yo creo que es parte de la componenda Pero ya la explicaré Recordemos que Pérez Permitió que los camioneros Interrumpieran el tránsito Si se tomaran las carreteras No aplicó la ley de seguridad del Estado Protegió Ordenó proteger a las manifestaciones Por el rechazo Donde se hacía Entre otras cosas Apología a la violencia Con el saludo nazi Y se ejercía físicamente la violencia Y pobre de aquel que los mirara mal A esos manifestantes Las manifestaciones por la población Fueron ordenadas por carabineros Por él a carabineros Fueron brutales No los dejaban juntarse A los trajadores de la salud También brutalmente Atropellaron su derecho Su legítimo derecho De manifestarse Y un hecho impresionante El ministro Pérez No respetando La separación de poderes Manifestó Que la fiscal Encargada Del homicidio frustrado En contra del joven Que fue arrojado Por un carabinero Al río Mapocho Él lo catalogó De un hecho accidental Declaró inocente El carabinero Y manifestó Que el joven Se tiró Él al río Y manifestó Además Que la fiscal Era imparcial Perdón Que era parcial Y que estaba sesgada Así Fíjense ustedes Que para explicar Esas situaciones El senador Arbue No sé si Es como ridículo En derecho Lo que afirmó Dijo que si Se aprobaba La acusación Por ese aspecto Es decir Por la intromisión En otro poder del estado Por parte del ministro Pérez Ellos No solamente Juzgaban políticamente Al ministro Sino que Jurídicamente Y por lo tal Estaban El senador Le iba a aplicar O le iba a dejar El espacio abierto A un delito ¿Y cómo iban a aplicar El senador Cómo el senador Podía endosar Un delito Al ministro Pérez Por lo que dijo O por la intromisión De otro poder del estado Se rechace La acusación O sea Una cosa Gravísima ¿Por qué es culpable Entonces no lo podemos Sancionar Entonces porque Es responsable De un hecho Ilícito O para encubrir Un hecho ilícito Por no tener El mando carabinero Por permitir Que después carabinero Falsificara a los partes Por permitir Que los generales Correspondientes Mentieran Todo eso Que hizo el señor Pérez No lo podían acusar Porque significaba Que podía tener Problemas con la justicia O sea El culpable No puede ser acusado A culpable Yo creo que El senador Albuo Perdió Toda capacidad De reacción jurídica El raciocinio Es pésimo Pero vamos Más al fondo Si esto Irrita A la gente Esto es una componenda ¿En qué están Los senadores? ¿Qué hay por debajo De la mesa? ¿Qué favores hay pendientes? A lo mejor El ministro Renunció Para que lo salvaran Políticamente después Ahí partió la componenda Porque No tenía salvación Se suponía ¿Pero para qué Será excepto A la ciudadanía? ¿Los electores De todos estos senadores Estarán de acuerdo Con que El senado Estime que El señor Pérez Tenía la razón Cuando manifestó Que el joven Se tiró solo Al río Mapocho? ¿Estarán de acuerdo Con eso? ¿Con ese raciocinio? ¿Que no se puede decir Que es un carabinero Responsable? ¿Estarán de acuerdo Con que se pueda Proteger a los que Partía del gobierno Y reprimir A los opositores Del gobierno? ¿Estarán de acuerdo De que los camineros Pueden hacer Lo que quieren En el país Y no pueden ser reprimidos? ¿Qué hizo el senado Ayer? Sentó las bases Odió O confirmó Que se las llevan De componente En componente Y que haya un divorcio Total Entre la clase política Entre los parlamentarios Y la ciudadanía Ese 80% No es de ustedes Señores de plebiscito Es de la ciudadanía No tienen derecho A interpretar De otra manera Y no tienen derecho A dar la espalda A la justicia A la verdad Y a las víctimas El senado Ha dado Lástima Indignación Y la gente Tiene todo el derecho A manifestarse Contra ello Lo de ayer No tiene nombre Mira Perdón tú Es que Es que Es tan Es tan escandaloso Lo que pasó Yo me pregunto ¿Qué Qué reacción? ¿Cómo Los familiares De los De los heridos Digamos Durante las manifestaciones Etcétera ¿Qué pensarán De todo esto? Pensarán Que todo esto Es un circo Que ya está Todo arreglado No sé Incluso ayer Agregando Lo que decía Luis El senador Huanchumilla Se da el lujo De decir Voy a Textual Que los pecadores De centro izquierda No han pedido Perdón ¿De qué Tenemos que pedir Perdón? O sea ¿Y qué Significa eso? O sea Imagínense Yo Realmente No sé Uno pensaría Y probablemente Las personas Que nos están Viendo Se preguntarán Bueno Esto de las Acusaciones Ya Bueno Han habido Bueno El Chadwick El Blum El Víctor Pérez El Mañalich Etcétera Como que Como que Una más Como que Como que Da lo mismo Pero no da lo mismo No da lo mismo Y aquí Yo quisiera Preguntar ¿Qué significa Acusar Constitucionalmente A un ministro? ¿Por qué Se le acusa? Y no basta Con que el ministro Renuncie O sea ¿Cuál es el objetivo De fondo? A mi parecer Es que se haga Justicia Que se investigue No solamente Que él deje De ocupar El cargo Que ocupaba Sencillamente Para que Se investigue Y se llegue Al fondo Que se aplique Justicia Finalmente Eso es una Una acusación Constitucional Por ¿Cómo explicarle A la gente? Mira Ahí La sanción Que se establece Son cinco años De inhabilitación Para ejercer Oficio Cargo público Que es una sanción Importante Para los que han hecho De la política Una profesión Mira Respecto a lo que decía Luis ¿Por qué pasan Estas cosas? A veces Es bueno mirar Hacia otro lado Para ver Durante la dictadura De Fujimori Vladimero Montesino Coimeaba Y grababa Los Vladivideos A los parlamentarios Es famoso Ese video Donde le están Chegando La cantidad De dólares Al congresista Coimori En Argentina El ministro Del trabajo Alberto Flamariki A comienzos En el año 2000 Se jactaba De que coimeaban Los senadores Y así sacaban Adelante Las leyes Que precarizaban El trabajo Alberto Flamariki La manejo Como decía Con esa manejo Todo Y se probó Se acreditó Se sancionó Creo que son elementos A considerar Cuando nos hacemos Preguntas Que parecen De difícil Respuesta Ahora Lo 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 Otro Esto Es muy grave Porque si uno Lo mira Comparativamente En Perú Cayó El presidente De la república Cualquiera vida Es preciosa Pero por la muerte De dos personas Dos jóvenes Y cayó El gobierno Se han destituido Presidentes Por mucho menos Y aquí Con todo Todo lo que ha pasado No prosperó La acusación Constitucional En contra de Piñera No prospera Por el apoyo De los senadores Democráticos La acusación En contra del ministro Víctor Pérez Que le caía Pero sin lugar a duda Pero sin lugar a duda Eso tenía que pasar Y bueno Y pasan Cosas En En la municipalidad Del bosque Va a ir de candidato Por las fuerzas Progresistas Un ex militante De la UDI Así son las cosas Hay un descaro Hay un descaro Muy grande Yo sé que Digamos las cosas Como son Afortunadamente Tuvimos hace poco Un plebiscito Que ya Sitúa Unas fuerzas Y otras El descaro Del gobierno Es total Ellos no asumen Que son minoría Y quieren gobernar Y ya dijimos La vez pasada Que no tienen la agenda Y sabe lo que está Pensando el gobierno Para Entre comillas Retomar la agenda O tener Algo que ofrecer Está pensando En hacer un proyecto De retiro El 10% De los fondos O sea Tomar el Y se está esperando Que posiblemente Envíe un proyecto Y eso va a ser Pactado con quien En el senado ¿Dónde más? Para Entregarle un poquito De iniciativa Un salvavía Al gobierno Que repudian Han repudiado Y han dicho Que no puede Ocurrir esto Del 10% Sin embargo El descaro La cara dura Es tan grande Que ahora Es posible Se está pensando El gobierno En mandar su propio Proyecto Del retiro Del 10% ¿Y qué le pasa A los senadores Y qué le pasa A los políticos En general En general Hay excepciones No se dan cuenta Que los más repudiados Es el parlamento En Chile No tienen más El apoyo El 6% Sí No tienen más El apoyo El 6% De las instituciones Peores evaluadas El Congreso ¿Cómo puede El Congreso Administrar? ¿Cómo puede Estar en sintonía Con la ciudadanía? ¿Por qué Liberar de cargos Políticos A una persona Que es responsable Absolutamente? De ellos Infringió la Constitución No cumplió Su función No ejerció El don de mando Según Sobre carabinero Porque si lo ejerció Lo ejerció mal Y si no lo ejerció También está mal O sea Pérez no tenía Por dónde sacarse Él no cumplió La Constitución No respetó Sus roles De ministro de Estado No aplicó La ley Cuando debió aplicarla Un funcionario Público Que toma Conocimiento El delito Está obligado A denunciarlo El señor Pérez No denunció A ningún camionero Por eso No le aplicó La ley Entonces Este Divorcio Va a ser más profundo Todavía por la clase Política Y estos senadores Me imagino Que no saldrán Relectos Porque ¿Cómo Estamos eligiendo Nosotros a la gente? Y la Asamblea Constituyente Ojo Ojo Que la quieren llenar De gente como esta Hay que impedirlo Tenemos que llevar Otros candidatos Tienen que ser otros Y asumir De una vez por todas Cada uno Lo que corresponde En su rol Pero el descaro Es total La desvergüenza Es total Y no se dieron cuenta De lo que pasó Con el estadio Y no se dieron cuenta De lo que pasó Con el plebiscito No están a condición De administrar Estas situaciones De esta categoría No lo pueden hacer Lo hacen Y además Se están repartiendo Entre ellos Quienes pueden postular Y no Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros? Lo que decíamos La semana pasada No soltar la calle Ejercer presión Denunciar Como en este programa Y otros En lo que está ocurriendo Y hacerlos pagar En sus distintos Distritos No pueden Estas personas Llegar a mentir A sus distritos Y tienen que tener Alguna sanción ¿Por qué ignorar eso? Pero si no se trata Tan solo De ellos mismos Se trata De todas las víctimas Como decía Ricardo De todas las personas Que han surgido Han estado abridas Ya vamos a hablar Más rato seguramente De una persona Que me provoca Dolor de referirme A ella más adelante Pero que señala Que otro ex ministro Del exterior Blumen Respetó los derechos humanos Chile Durante el estallido Entonces estamos Dando vuelta La realidad Están Contra de la verdad En fin Nuestra clase política Está dando La peor De las opiniones Y tenía razón Roberto Cuando hace Unos años Otra vez Escribió Sobre la casta política En Chile Mira El repudio A la casta política Porque más que una clase Es una casta Es tan grande Que el apruebo Sacó un abrumador 78% Pero más que el apruebo Sacó La opción De que La constitución Se hiciera Mediante Asambleístas Constituyentes Elegidos No la casta política O sea Sin el parlamento O sea El rechazo A los parlamentarios Fue mayor Que el rechazo A la constitución De Pinochet Lo que es fatal Bueno yo quisiera Agregar algo Respecto A la extracción Que Que Denominamos Darse vuelta A la chaqueta Que explicó Muy bien Roberto Hay una situación Que es representativa Yo creo De algo Que puede Está pasando Y ha pasado En muchas partes A raíz de la designación De Rodrigo Delgado Como nuevo Ministro Del interior Que hubo Acante En la alcaldía De Estación Central Y que pasó Hubo una elección Entre los concejales Y salió elegido Miguel Abdo Que es de la misma corriente De Delgado Pero como fue elegido Hubo Por lo menos Dos o tres votaciones En la primera votación Abdo Sacó tres votos Flores Que era el candidato De la oposición Cuatro Y Muñoz El señor Felipe Muñoz Independiente Ex Partido Socialista Y ahora Del Frente Amplio Sacó dos votos Y en la segunda vuelta Abdo Sacó nuevamente Tres Flores Sacó cuatro Y Muñoz No votó ¿Y qué significó eso? Por esta cosa De las mayorías Que tienen que darse Salió elegido El señor Abdo Como nuevo Alcalde De Estación Central O sea Felipe Muñoz Permitió Que fuera elegido Un UDI Como alcalde De la Estación Central Él Que dice Ser independiente Ex Partido Socialista Y actualmente Digamos Dentro de la lista Del Frente Amplio Se dio Vuelta a la chaqueta Permitiendo Que fuera elegido Alcalde Una persona De la UDI ¿Cuántas veces Ha pasado esto En otros lados? Yo me pregunto No sé Probablemente Muchas veces Y Yo pensaba Bueno Entregar una tarjeta roja A él En representación De todos aquellos Que se han dado Vuelta a la chaqueta Como los que Se negaron Votaron Rechazo En la acusación Contra Víctor Pérez Pero tengo Todavía Reservada la tarjeta Para otra persona Que Que también Se me hace poca Se me hace poca Pero cuando ustedes Digan No lo podemos Lo podemos hacer Esto pasó En la estación central En la alcaldía Si Lo escandaloso Ahí fue Que los sectores Democráticos Tenían 5 votos La derecha Tenía 3 votos Y triunfó Y triunfó en la elección La derecha Pero tú tienes La tarjeta roja Bueno Sigamos entonces Yo quisiera Y nuevamente Resulta que Mi tarjeta roja Es para un ministro El programa pasado Fue para la Mal llamada Ministra de Cultura Consuelo Valdés Y resulta Que nuestro Canciller El señor Andrés Alaman Dijo Textual Sería Un gravísimo Error Que Chile Se refundara En la nueva Constitución Un gravísimo Error Que Chile Se refundara En la nueva Constitución ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? O sea Que tenemos que Que dejar la Constitución Hacerle un pequeño Arreglín A la actual Constitución Porque Dice incluso La nueva Carta Debe apostar A una cierta Continuidad Continuidad Histórica O sea Él Está haciendo Un llamado A Que La asamblea Constituyente Le haga Unas pequeñas Modificaciones A la actual Constitución Y sigamos Igual Señor Ministro Alamán Mi tarjeta Roja El gato Partismo El conde Lampedusa Hay que cambiar Las cosas Para que nada Cambie Esa es la idea Oye Agregémosle Algo más El ridículo Mundial Que hizo El ministro De relaciones Exteriores Al reconocer Al gobierno Del Perú Del derechista Que duró Seis días En el cargo Que se me olvidó En este minuto Merino 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 Manuel Merino Le mandó Una tremenda Felicitación Saludó Al pueblo Peruano Por el acto Democrático De la elegida Y se le cayó Y se le cayó Y se le cayó El ridículo Mundial Obviamente Están borrando Los saludos Entonces Eso pasa Porque Piñera Nombre a ministro Para acomodarla Para arreglarle La situación Interna Al Chile Vamos Y sacar A los que Le estaban Molestando Porque a esta altura Ya podemos decir Que desborde Se ha ido perdiendo Desperfilando En el ministerio de defensa Y era una piedra En el zapata Como presidente De renovación nacional Para Piñera Y ahí está Y ahí está Piñera Moviéndose Obviamente En la nada Misma Que están Con una aprobación Bajísima Y sin agenda Pero fíjate Que me permiten Están en paro La Confusam En tres días Hace dos días De atrás También pararon Otros miembros De la salud La Confusam La Confusam Y parecido Al de Carabinero Y no se lo han entregado Pero no es solo el bono No es solo Ni principalmente El bono Que parecería Una reivindicación Corporativa No Están pidiendo Además Que aumenten Los insumos Para la atención De pacientes O sea No están luchando Por una cosa Están luchando Por nosotros También Exactamente Entonces escuchaba yo A la presidenta De Confusam También a la presidenta Del colegio médico Donde le están Le están exigiendo Al ministro Al mini ministro De salud París Que se disculpe Porque miente Descaradamente Respecto a las recientes Declaraciones Del ministro de salud Doctor Enrique París En la que se ha acusado Al secretario nacional Del colegio médico De mentir a la población Creemos que es fundamental Aclarar algunos puntos En primer lugar El ministro confunde La opinión pública A mezclar el tema Del presupuesto En específico El de atención primaria Y su paupérrimo Aumento en el per cápita Para el 2021 Con la escualidad Situación que viven Los servicios de salud Del país Donde se le ha indicado A nuestros médicos Y médicas Que por falta de recursos Se verán rebajadas Sus asignaciones Por ende Sus remuneraciones En reunión Con el jefe de gabinete Del ministro Se señaló expresamente Que los médicos Debían ser solidarios Ya que en muchos casos Se deberá rebajar Sus asignaciones Cosa que ya vivimos En el servicio De salud Aysén Es por ello Que este tema Fue abordado En nuestro último Consejo Nacional Considerando que es Una situación Que se repite A lo largo del país Y que como gremio No vamos a tolerar Esto se suma A una serie De acuerdos Incumplidos Por parte De este gobierno El estamento El estamento médico Quiero ser clara No ha recibido Ningún bono Desde el inicio De la pandemia Y lamentamos Profundamente Los falsos anuncios Sobre nuestras remuneraciones Que a nuestro juicio Solo pretenden Enfrentarnos Al resto De los gremios Y a la población General Exigimos disculpas Públicas Del ministro De salud Y que cumpla Con cada una De las palabras Que ha emitido Por parte De los medios De comunicación Los médicos Y médicas De este país Estamos en alerta Frente a la agresión Del ministro de salud Y al inminente Empeoramiento De las condiciones Laborales Y la escasez De recursos Para salud Lo cual es Una pésima respuesta A todo el esfuerzo Que la comunidad De salud Ha hecho Para combatir Esta pandemia Dice que nunca Estuvo el tema Del bono Que nunca han faltado Insumos Que todo estaba bien Y que el tratamiento Al COVID Es envidado En el mundo entero O sea Las mismas palabras De mañana Resulta Que están jugando Con la salud Del país Y vienen rebrotes En la misma gente Que la van a atender Son los mismos Como María Lina A los que Todos sabemos Que son los verdaderos Héroes Le está quitando El protagonismo Lo está trasladando A otro lado Y para variar Piñera Señalando Justificando Que les hubiesen dado Esos y bonos Y días extras De pago A los militares Que estuvieron Por el estado Que están por el estado De emergencia Con sueldo y medio Más Los mismos carabineros Sendos bonos Para ello Y dijo Que no habían Trabajado tanto Los trabajadores De la salud Piñera Que si los militares Y si los carabineros Pero no habían Trabajado tanto Como se creían Los trabajadores De la salud O sea El descaro Total Más encima Los insultos Más encima Los insultos Entonces No es que tengan Trabajando al galope Que cuando El auto desalojo El auto desalojo El auto desalojo Como cuando Estaba Bachelet El gobierno Escribió Un famoso libro El desalojo Ahora ¿Qué es lo que pensará Respecto a todo esto? No se acuerdan Que Piñera Decía Que la presidenta Bachelet Tenía que renunciar Porque tenía 30% de apoyo Oye Pero Por favor Nosotros Esta tribuna Y donde podamos Ejercer un poco De influencia Hagámoslo Porque El senado Tiene que estar Sujeto a presión De la ciudadanía Porque además Se están debatiendo En el senado Ahora Los cupos Extraordinarios Que quedaron En el acuerdo Espurio De tal Que manera Pero se dijo En ese acuerdo Se va a hacer Una asamblea Va a haber paridad Que se respetó Y además Es cupo Reservado Para los pueblos indígenas Algunos dicen Que eso va a alterar La situación democrática De las elecciones Que van a ocurrir Pero es un acuerdo Entonces ahora No vaya a ser cosa Que el senado También eche para atrás De acuerdo Y déjanos Sin cupos A los pueblos Originarios Oye Mira Lo que aconteció En Perú Durante la última semana Tres presidentes En una semana Nos permite mirar Comparativamente Esa situación política Con la nuestra Y darnos cuenta Que la casta política Aquí Tiene mayor Insensibilidad Y lejos Más caradura Que la casta política Peruana Lo que ya es bastante Porque ¿Por qué cae El gobierno de Merino? Porque se aprestaba A reprimir Y si todos los comandantes De la fuerza A una reunión Al palacio Ellos no fueron Y en cambio Sacaron una declaración Diciendo que ellos Le juraban lealtad A la constitución Y que iban a proteger El derecho De los ciudadanos A expresarse Fuentes de Canal N Confirman Que los comandantes De las fuerzas armadas No asistieron A una reunión Convocada por Manuel Merino Esta mañana Al parecer Estarían Del lado del pueblo Eso significó La renuncia De Merino Y la 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 Enchonización Dos días después De don Francisco Sagasti Un ingeniero Progresista Que estuvo En el gobierno De Alan García En el segundo Que no fue un gobierno Tan progresista Pero No es un derechista Reaccionario Como el señor Merino Pero si miramos Comparativamente Que han pasado Cosas mucho más graves Mucho más graves Que las que han pasado En el Perú Y a pesar De que ese parlamento Peruano No es precisamente Un ejemplo De probidad Tiene por lo menos 65 Congresistas Bajo investigación penal Pero aún esos Son capaces De proteger A su población Civil A sus ciudadanos Frente a una situación De represión Y estos de Valparaíso No lo hacen No lo hacen Y por qué creo yo Que no lo hacen Porque No tienen Las condiciones Para ejercer Su facultad Fiscalizadora Porque mira Aquí cuando Los pillaron En la factura Ideológicamente Falsa En esa evasión En millonarios De impuestos En el avión Con todas esas cosas Entonces claro ¿Cómo pueden ellos Ejercer Facultades fiscalizadoras Si todos tienen Techo de vidrio Por decirlo menos Por eso Por eso es que No pueden ejercer Su función Es lamentable Que tengamos Esta gente Hay que avanzar Por los procedimientos Institucionales Pero tiene toda la razón Lucho No hay que soltar La calle Y yo agregaría O sea Yo creo que Lo de Perú También es un ejemplo Que tenemos que poner Mucha atención Porque De alguna forma Apareció la gente En las calles Y empezó a gritar Perú despertó Perú despertó O sea Exactamente Lo que pasó En Chile también Que acá gritaba Incluso Y si lo pudiéramos poner Sería fantástico también Con las mismas canciones Que se cantaban Acá en Chile Los de los prisioneros El baile De los que sobran Lo cantaban La gente en Perú En las manifestaciones Señora, señor ¿Sí? O sea Son fenómenos Muy, muy parecidos Muy parecidos Muy parecidos Parece que Tenemos Tenemos ya que ir Terminando este primer tiempo Así que Usted tiene el centro pasado Ya vamos a hablar de fútbol A pesar de que eso Le cause un pesar Valga la redundancia A mi amigo Toro No, bueno Resulta Porque siempre está Como Bueno La discusión entre nosotros Que Bueno Hablar de fútbol Evidentemente Hay temas Mucho más Importantes Y contingentes Y todo lo que ha pasado En estos últimos tiempos Nos ha llevado Nos ha llevado A hablar más De política Que de fútbol Dicen que el fútbol Es la cosa más importante Dentro de las cosas Poco importantes Pero bueno A todos A los tres Nos gusta el fútbol Entonces queremos Hacer una cosa Un poquito distinta A lo que hemos hecho Anteriormente Y a raíz de Y permítame una cosa También medio personal Pero De la muerte De Carlos Campos Un centro lantero De la Universidad de Chile Del Valé Azul Que me tocó la suerte De verlo jugar En varios Partidos Incluso Del partido Mundial de Chile Contra Yugoslavia Definiendo el tercer lugar Mundial de 62 Y una cosa Muy curiosa Que mucha gente No sabe Que Antiguamente No se hacían Cambios En los partidos No había Ahora La posibilidad Bueno Hacer hasta 5 Cambios Entonces El jugador Que seleccionaba Uno de dos O salía O seguía jugando Así Bueno Medio patuleco Pero tenía que Seguir jugando Y pasó eso Juan Carlos Campos Lo lesionaron En ese partido Pero él siguió Siguió jugando Y Incluso Otros detalles Que puede parecer Mínimos Pero que no había Peloteros Tampoco En los partidos Y se jugaba Con una sola pelota Que era de cuero ¿De cuántos casos? 32 32 32 Esa que cuando Cuando mojaste Un pelotazo Entonces Bueno Son otras situaciones En nuestros casos Otras cosas Que han pasado Pero Queremos rendir Como un homenaje Un pequeño homenaje Digamos A todas aquellas figuras Del fútbol No solo Carlos Campos Sino todo el resto La selección del 62 Del 66 Claro Y mostrando Algunos Algunos goles De la selección Que han sido Bueno Históricos Así que Vaya este homenaje Para aquellos Aquellos futbolistas El Mundial del 62 Es una fiesta universal Del deporte Del balón Como consigna En general Celebrando Nuestros triunfos Bailaremos Un rock and roll Nos invade De la alegría Y de todo corazón Agradecemos A quienes Nos brindaron La pasión Y dispuestos A la lucha Entraremos En acción Toda la Verde Remata Gol De Chile Un sonoro De Chile Y bailemos Un rock and roll Toma Toma Verde Remata Gol De Chile Un sonoro Se han Y Y bailemos Un rock and roll DE Chile De Chile De Chile Al Y toda la mente remata Gol de Chile Un sonoro C.H.I. y bailemos rock and roll A los equipos extranjeros demostraremos tu amor Y como buenos chilenos, que tal día hay corrección Y aunque sea la derrota, bailaremos rock and roll Tómala, métete, remata Gol de Chile Un sonoro C.H.I. y bailemos rock and roll Y bailemos rock and roll Y bailemos alegremente rock and roll Grandes recuerdos del fútbol chileno Y parece que nuestra selección está enmendando rumbo Porque se le ganó a Perú con un golazo ahí Vidal es bueno para la pelota A donde lo pongan, al arco delantero No lo pongan Bombalé decía que hay que pasarle hasta los guantes Porque ese al arco es bueno Hasta se reconcilió con Brau Que es súper bueno Oye, Brau renació, ¿eh? También Brau está renaciendo Bueno Aunque, bueno, pero ya hablaremos de eso Su equipo Colo-Colo no tiene problema Ah, palestino Me he dicho para atrás porque aquí es 3-1 3-1 fue así Bueno Bueno, pero volvamos a la realidad política nacional El señor Blumen fue un ministro del interior Que pasó sin pena ni gloria Y con mucho sufrimiento para nuestros ciudadanos Y con mucha represión Y ahora quiere volver a la política A través de la participación en una ONG horizontal Algo así Y recibió palabras de bienvenida y de elogio De que menos uno pudiera esperar Así es Es una cosa dolorosa Por lo menos para mí hablarla Porque el señor Blumen En este descaro que hemos dicho En la política del descaro Anunció que iba a ser también candidato a constituyente Y todos dijimos Bueno ¿Qué posibilidades tendrá una persona que Entre otras cosas Fue miembro De un gobierno violador de los derechos humanos Durante el estallido social Y posteriormente ¿Y él fue ministro del interior? ¿No era cualquiera? Y nada menos que el ministro del interior Y Javier Aparra Lo apoyó Y manifestó que el señor Blumen Era una persona Íntegra Y que no se habían cometido Violaciones de derechos humanos Mientras él fue ministro del interior Y ahí Javier Aparra Pasó la raya Porque ya no se trata Tan solo de todas las víctimas Sino que se trata De una interpretación En materia de derechos humanos Arbitraria Antojariza Y faltando la verdad Javier Aparra Javier Aparra Es hija De José Manuel De Goyado Compañero nuestro En la vicaría Cuando fue asesinado Fue un golpe Muy fuerte para nosotros Javier Aparra Era una niña Cuando Estela Ortiz La viuda Recibió la noticia De Que Fue asesinado Su marido Estaba Eran como Nuestros niños Eran como Nuestros hijos Nunca imaginé Que iba a tener que hablar De esta situación Tan desagradable De tener que confrontar Lo que fueron las ideas Lo que fue la lucha De su madre Por la que perdió la vida Con lo que actualmente Está haciendo ella En un programa de televisión Participa Junto a un periodista De apellido Vergara Que en su momento Dijo Cuando fueron desgollados Los tres Los tres comunistas Era conocido El crimen Dijo No se descarta Una de las hipóteses Que se está trabajando Es que sea Una O Una misma reacción Del partido comunista En contra de traidores Que increíble Que entre los mismos comunistas Se están matando Ese señor se sienta Nicolás Vergara Nicolás Vergara Así Reaccionó en su momento Como periodista Se sienta con Javara Y ahí Es penoso Para nosotros Ver que Una persona Que da esa interpretación Encuentre la razón Y encuentra un asentimiento En la hija del decollado Mira No se si la están utilizando No se si plata No lo se Pero es tan doloroso Esto Que yo podría pedirle Si le llegara Yo sé que la gente Le llegaría Le va a decir Y más de alguien Le va a decir Y si yo me topara Con ella Le va a decir Que la línea No hay que pasarla Ya Si se mete en el tema Derecho humano No puede decir No puede decir Que no había violación De derecho humano En el estallido Y que Blumen No cometió ninguna De estas infracciones Y que sería un buen candidato No sé lo que ocurre Es doloroso Y sé que mucha gente Se está preguntando lo mismo ¿Qué es lo que pasa? ¿Ella también Entró en la política El descaro? Como casi todos los de gobierno Mira Yo he visto Y he escuchado Cantar la internacional En distintas partes De ciudades del mundo En distinto bidón Pero nunca la vi Ni la escuché Con esa emoción Profunda Del alma Cuando un grupo De jóvenes comunistas Con su camisa amaranto Mientras se velaba José Manuel Pará En la Vicaría De la Solidaridad Cantaron la internacional Nunca he visto Nunca he escuchado Esa emotividad Ese cariño Ese dolor Ese sufrimiento Esa demostración De coraje La tierra Será el paraíso De toda la humanidad De la tierra De todos sus frutos Y la ficha De nuestro hogar El trabajo Es el sostén Que a todos De la abundancia La goza Nunca he vuelto Y seguramente No voy a volver A escuchar La internacional Con esa emotividad Mira Yo Perdona Es que A propósito De emociones O sea Javiera Pará Es nieta De un gran Gran actor Chileno Uno de los más grandes Roberto Pará La iniquidad Que cometen Ustedes Al matar Infamemente A un hombre Que solo Ha pensado Y actuado En bien De su patria Y de sus Semejantes Es un crimen Es un crimen Un crimen Que los abrumará Para siempre Yo moriré Mis enseñanzas Seguirán viviendo Imagínense Ustedes Roberto Pará Al cual Tuve el honor De conocer Él estaba Presentando Una obra De teatro Creo que Era en el teatro Antonio Varas Cuando le avisan Durante Un intermedio Que habían matado A su hijo No solo Que lo habían matado O sea Que lo habían Degollado Y él Tuvo No sé La valentía La entereza La nobleza De terminar La función De seguir Actuando Y terminar La función Con lágrimas En los ojos Los actores Que lo acompañaban No lo podían Creer O sea Imagínense Ustedes Lo que significa Tener que actuar Sabiendo que Haya matado A su propio hijo Además Esta señorita Pará Es nieta De Fernando Ortiz Un profesor De historia De la Universidad De Chile Muy connotado Y que está Actualmente Detenido Desaparecido También No cualquiera Fernando Ortiz Hay una versión Que entregó Jorgelino Vergara Conocido como El Mocito Que señala Que Al abuelo Materno De Javiera Lo mataron A palo En el patio Lo pusieron Y cada una De las personas Fue con un palo Y le pegó Le quebraron Los huesos Gritaba Y después Lo hicieron Desaparecer Entonces Hay demasiadas Cosas Como para que No No digamos algo Como nos lo he dicho Hasta ahora Y ese dolor Que sentimos Ahora ¿Por qué ocurrió? Ojalá Que haya una buena Explicación Y deseo De todo corazón Que me gustaría Mucho Que Javiera Dejara Este rumbo De andar Con la U Y con la derecha Retomar El mundo real De los derechos humanos Que no justificara Las violaciones Pero mira Luis Yo creo Que una persona Los hijos No están obligados A tener Nuestra ideología Yo perfectamente Quiero y respeto Un hijo Creo que no tengo Ninguno En esa circunstancia Que eventualmente Pudiera ser de derecha Creo que Ninguno De mis hijos Está en eso Pero lo que no se puede Aceptar Es que ella se ponga Del lado De las violadoras De los derechos humanos Después de De su historia familiar Después de lo que ha vivido Chile Que se ponga A amparar A criminales Eso es inaceptable No su vida es política Ella puede creer En el mercado El capitalismo El individualismo Pero no puede Amparar crimen Eso no puede hacer A mi me duele Cuando va a la moneda Y Piñera Le pone un asiento Al lado de él ¿No es cierto? La asientan Al lado de Piñera La llevan A un programa de televisión Es una utilización burda Pero yo me pregunto Se deja utilizar también Es grande Me pregunto No sé ¿Por qué la llevan a ella? ¿Por qué le dan Tanta importancia A una persona Que no es militante Un partido Un partido no representa Un partido No es ¿Por qué? Yo te respondo a tiros Con el mayor entusiasmo Mira Hay una técnica Que es más vieja Que el hilo negro Más vieja que yo ¿Qué? ¿Ah? Más vieja que yo Usted está joven Los izquierdistas Más malos Más inconsistente Que no acumulan fuerza Mira Ahí hay situaciones Paradójicas Invitan Marco Enrique Está casi En la misma cantidad De salidas Que 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 La BIN Y se nota Que Marco Se ha preparado Bien Maneja los temas Pero Marco Tiene un problema Que ya no acumula No suma No suma Porque Por los problemas Que ha tenido Judiciales Ya eso Eso va Como Proyecto convocante Va abajo Entonces lo invitan A todas partes Invitan a la A la señorita Parada Ya ¿Por qué? Porque no suman Entonces Invitar a los malos Y jugar con los malos Por eso es que vemos Unos izquierdistas Ahí En la televisión Que dan vergüenza ajena La Como dice Es bastante simple La estrategia Y pongámosle nombre Él mencionó A Marco Enrique O Minami Claro Porque Políticamente sabemos Que ya no suman Y que posiblemente Tenga en el futuro Algún problema Por ejemplo A quien deberían invitar Todos los días Para un equivalente Sería Al que está En el mismo proceso De él El Audi A Longueira Que Longueira Fuera todos los días Porque él Actualmente es Mala cara para la derecha Entonces invitan Lo mejor que pueden De la derecha O lo que ellos creen Que es lo mejor Y por otro lado A Escalona A Marco Los que tienen Su ciclo terminado Que no aportan Pero no llevan Todos los días A Laís Casiche Ni a Profesor Maza Ni al mismo Baradigua Cualquiera de los otros Que pueden en estos días Que aportan No Escasamente Entonces llegan A lo peor De un sector Y a lo mejor Que ellos Lo que ellos consideran Y por eso También se explica Lo de Javier Pero atenuar El tema De los derechos humanos Para tener las duraciones La utilizan Es una técnica Yo quiero decir algo Que no quiero Que se me vaya En este programa Hemos tenido Anticipaciones Que hemos recibido Decían El reclamo de Zulma Dijo que era un programa Política y fútbol Pero nosotros Siempre anticipamos Cosas Y las cosas Se endilgan Por donde nosotros Preveíamos Nosotros dijimos Que la muerte Del carabinero En Temuco Era sospechosa Las características Eran especiales Incluso yo me planteé Como una hipótesis No como una certeza Sino como una línea Investigativa A verificar Que pudiera darse El caso De los falsos Positivos Que en Colombia Significaban Que mataban a gente Imputándole que eran Guerrilleros Y no lo eran Y que incluso Mataban militares Y policías Para inventar guerrillas Que no existían Porque todo eso Traía dinero Asignaciones Recursos Destinaciones Compras de armamento Mucha plata Y salió hoy día Una noticia Que debería impactar El país El carabinero Está muerto Por una Por una bala Proveniente De un arma de guerra De calibre 5.5 O sea De Que es la misma bala Que mató A Catrillanca El mismo modelo O sea Esas armas Están en En disposición De carabineros No No la tienen Los mapuchos Los mapuchos Ahí Andan con una escopeta Hay conmoción Entonces Oiga Ahí hay una línea Investigativa ¿Quién disparó eso? Le quiero contar algo Bien interesante El otro día En la plaza En la dignidad Saludé a un señor Que hace 40 años Vende ahí Productos Maní Jugo Leche Es muy simpático Es colopolino Por eso me ubica Pero Le dije Cuénteme ¿Cómo ha aguantado? Ha sido terrible Ha sido terrible Y yo sorpresa Ve el programa Ah que bueno Ve el programa A veces lo veo en Youtube Pero ahora no lo he podido seguir Así que lo veo Vive cerca aquí en Licura Ve el programa Y dijo No hay que soltar la calle Porque yo he vivido aquí Él se pone en Bustamante Con la Con la plaza Un señor alto Medio encorrupado Porque algún día Por ahí se llama Richard Jerez Y conversé con otros señores Que Como que se han instalado ahí Que han estado en la televisión Son unos gemelos Unos mellizos Que lavan auto Etcé Y con una visión política Y ellos le dijeron Le pregunté ¿Qué es lo que más Le ha extrañado a ustedes? Cuando vienen esos carabineros Que los trajeron del sur Ah porque son distintos Totalmente distintos Yo nosotros ya conocemos Las fuerzas especiales Los que están aquí Pero cuando vienen esos Cuando llegaron El año pasado Ellos vinieron a matar A disparar Es el comando jungla Entonces le dice usted ¿Cómo saben ustedes Dónde venían? No porque le preguntamos A los carabineros Que son amigos nuestros Que todos los días Nos controlan Nos dejan la barata Nos pregunta Y a veces vienen a comprar Vienen a comprar alguna cosa Hasta zapatos Y ellos le dijeron Estuvieron en el extranjero Estaban en el sur Y los trajeron Para el centro de Santiago O sea confirma Por otra vía Lo que nosotros sospechábamos Que el comando jungla Fue el que vino a disparar Al cuerpo Que es distinto A la formación De un carabineros Que te disparan Que te disparan Ahora quizás Todos tienen lo mismo A las piernas Digamos Del tercio inferior Estos vinieron a disparar Al tercio superior Porque así le enseñaron Que en la selva Se la combate Entonces mira Dos personas Que están en la plaza O cuatro que están en la plaza Desde hace más de diez años Que conocen al dedillo Lo que ocurre Se dieron cuenta A ellos Que llegaron carabineros Distintos A dispararle Al rostro a la gente Y ahí están Señor Blumen Y Señor Pérez Todas esas personas 400 personas Con mutilaciones Oculares El uso de la fuerza Punitiva del Estado De Chile Que lo administra Y lo determina Y lo ordena Y lo orienta El gobierno En este caso Dirigido por Sebastián Piñera Va en el sentido contrario Del uso Del poder punitivo Del Estado En otros países ¿Qué dijo el comandante En jefe de la fuerza Armada norteamericana? No es cualquiera El jefe del Estado Mayor Conjunto A raíz de la elección De Trump Este pilló Trump Que sí Que no Que está de fraude Donde se dio una gran lección A los medios de prensa Chilenos Le cortaron la transmisión Le dijo Usted está mintiendo Y nosotros No transmitimos mentiras Nunca le han dicho Ni el 10% de eso A Sebastián Piñera Si hubieran hecho eso Oye bueno Pero si los canales Son privados Y no hay una dictadura Hay un genocidio Pero no hay una dictadura Pero bueno Para no irnos De lo que estábamos hablando El comandante en jefe De los norteamericanos Dijo Nosotros no juramos Ni a una persona Ni a un rey Ni a una doctrina Nosotros juramos Respetar la constitución ¿Qué dijeron Las fuerzas armadas peruanas En esta crisis? Nosotros no estamos Para reprimir Sino para cuidar A nuestros ciudadanos Y para cuidar La constitución Y no somos Deliberantes ¿Y qué es lo que hace El gobierno de Piñera? Utiliza A los institutos Armados En contra de la ciudadanía Les declara la guerra Lo hace entrenar Por Israel Por Colombia Países reconocidamente Violadores de los derechos humanos Estamos acá En el hogar Macera Los carabineros Los papos Acaban de disparar A los míos del hogar Es una situación terrible ¿Qué está pasando En este momento Acá en La Digo Portales? Estamos urgente Que venga Vamos en sentido contrario De para dónde va el mundo Vamos contra la corriente Mira Homenaje Ya que estamos en esto A Catrillanca Se cumplieron Dos años De su asesinato Hermano carabineros ¿Qué no hicieron Para ocultar ese crimen? O sea Están haciendo lo mismo Para ocultar los crímenes Que se han cometido También durante el estallido Y recordar algo Un senador Que quiere ser presidente De la república El señor Kast Dijo Que Carabineros Que él había visto Había presenciado Cómo hubo un enfrentamiento Y producto del cual Farallició Catrillanca Y nuestros medios de comunicación Los pocos que tenemos Todavía En el aniversario No le recuerdan Al señor Kast La tremenda mentira Que dijo Cuando murió Catrillanca ¿Cuál? Felipe Kast Felipe Kast El senador de la zona Sí, Felipe Kast Es un mentiroso Y le voy a decir ¿Por qué? Yo estudiaba En la universidad De La Habana Cuando él llegó A estudiar A la universidad Ahí teníamos Allá mismo También estudiaba Fue un año Está casado con una Está casado con una cubana Pero el señor Kast Es un mentiroso Y un prepotente Mira, ahí Nosotros teníamos Una bella persona Como vicedecano Don Ricoberto Cuco Vicedecano De la facultad De filosofía Un pan de Dios Este miserable Lo que vino a decir A Chile Era que En la facultad Imponían desfilar El primero de mayo Y eso es mentira Eres un mentiroso Un embustero Y te permitiste Faltarle el respeto A nuestro querido Profesor Don Ricoberto Cuco Pero no fue Lo único que hiciste Cualquiera puede tener Pretensiones Amorosas Con una mujer Pero hay que ser Caballero No hay que Andarle diciendo A las profesoras De filosofía y de la ciencia Que uno es millonario En Chile Que es poderoso No te va a resultar Eso con una cubana Y no te resultó Ah, que bajo Oye, bueno Creo que tenemos que Hacer un No sé, es un alto Pero Nos están señalando Que queda poco tiempo Y había un prometido Hablar algo de fútbol Pero yo quería Nada más que Mencionar A raíz de esto De las encuestas Que siempre a mí Me llaman la atención Que son Una mentira Pero algo Algo Podrá uno leer Y en la última Escuesta De CADEM Creo que fue A lo mejor Me equivoco Pero La La que está Mejor evaluada Por la población Es Pamela Giles Ah, Paparrilla Es la Pamela La que está Mejor evaluada Claro Ella ha dado la pelea Por el 10% El retiro Y ahora La segunda De retiro El 10% No deja De llamar la atención Que el LABIN Vaya en Pigada Para abajo Que el Jave Se mantenga Y ahora Aparezca La Pamela Giles Sí Hay otra encuesta Que se llama Pulso Ciudadano Ya Donde le dan 11% A Piñera CADEM Le da 18% Por lo tanto Piñera ya debe estar De nuevo Entre los 6 y los 10% A no dudarlo Y también Irrumpe Pamela Giles Y es por el 10% No nos hagamos Pero Pamela Tiene más fondo Digamos Los que no la conocen Pueden equivocarse Porque la ven La abuela La televisión Pero Pamela Es una mujer Muy preparada Que al terreno Que la lleve Es buena para discutir O sea No discutir Por discutir Es una persona Que tiene profundidad Tiene cultura cívica Ella tiene mucha formación Lo que pasa es que Para estar en la televisión Ella construyó un personaje Entonces Pero no nos confundamos Pamela Es más que el personaje Tiene más formación De lo que aparece Una anécdota Un día Nosotros recibimos un dato De la vicaría En la época Y ella era Pololeada Bueno Ella no es Frentista Sí Y Y Y fue Muy agradable Ayudarle Porque Pamela era Tenía mucho control De la situación Estaba perfectamente Claro Y sabía lo que quería hacer Y su opción política Era clarísima Y después Construyó Contruirse el personaje Bueno Vamos a ver lo que ocurre Por el 10% Que Nos hemos referido Y tal vez la última vez No nos olvidemos Que el 10% Que el gobierno Ahora Apropiarse del 10% Si llegan a enviar El proyecto de ley Que nosotros dijimos Que estaban pensando Es porque Está reconociendo Implicitamente Que no está manejando Nada en el país Y ni siquiera Está ministrando Ya se está tomando De la idea Que repudia Para poder Decir algo Mira El 10% Es bueno Pero bueno Dentro de lo malo Ya Porque No es un regalo Lo que uno espera Es que mira Ni siquiera es un regalo Lo que te da el Estado Si nosotros miramos El Estado En su dimensión Económica Patrimonial Es lo que denominamos Fisco Y este fisco Recauda Miles de millones De impuestos Recauda miles de millones Por la minería Tiene empresas estatales O sea Si nosotros Tuviéramos Una mirada Liberal del Estado Deberíamos decir Que este Este fisco Esta empresa Gigantesca Tiene 16 millones De accionistas Y cada uno De nosotros Tiene una acción Entonces En un momento De crisis Que me pasen Unas lucas Es lo lógico No que me digan Oye Saca de tus propios ahorros Ahorro Ojo Que no se nos olvide Hay un rumor Circulando Muy importante Está basado En algunos antecedentes Irrefutables Como que Muchos ministros Del actual gobierno Fueron A su vez Directores de AFP Entre ellos El ministro Liones Resulta que El señor Piñera Ofreció Y lo realizó Para que no Le dijeran Que se estaba Enriqueciendo Cuando llega A la presidencia Hizo el famoso Fideicomiso ciego Y le entregó Parte de la administración De su fondo A una empresa O entidad Que se llama Moneda Y Moneda Invirtió En AFP Habita Hasta el momento Ya ha invertido 60 millones De dólares ¿De quién? Del señor Piñera O sea El señor Piñera Tiene una relación Directa Directa Con el tema De las AFP Y por eso La desesperación Del gobierno Que no le lesionen Y que no quiten plata Que no descapitalicen Entre países A las AFP Que dicho sea Paso Para los que se preocupan Que pasa con las AFP Al día ganan 900 millones de pesos Las AFP Mira La concentración En Chile La concentración Económica Es tan grande Y escandalosa Que un ejemplo Lo ilumina Todo En Japón Un señor Se quiso postular A la presidencia De la república Y el gran cuestionamiento Es que él tenía Enormes intereses Económicos En la economía japonesa Estamos hablando De la economía japonesa Y su capital Eran 400 millones De dólares Y aquí Piñera tiene 2.900 millones 2.900 millones De dólares Y se conectó Y esta es la economía De Chile Y según este datito Tiene 60 millones Invertidos hace poco En AFP Habitado Y la economía japonesa En Israel Se acaba de sacar Una ley Hace algunos meses Que impide Estos Multirrut Estos Holtings Estas concentraciones Donde el tipo Es dueño Del club hípico Del club deportivo Universidad de Chile Del supermercado De la empresa Que te da la luz De la que te vende el agua Donde es dueño Todo Como en los metrópoles En Israel Que no es la cuna Del comunismo Pues no hay No campea Carlos Marx Un país capitalista En forma Israel Las lucas Entonces ahí Usted tiene que tener Un puro rubro En la economía Si usted trabaja En finanzas En finanzas Si es en el acero En los metales Acero Si es en el retail En el comercio Si usted es empresario Del plástico Del plástico No puede tener Esta concentración gigantesca Son dueños de todo Incluso son dueños De los medios De prensa Mira El tratamiento Que los medios De prensa peruanos Le dieron a la crisis Peruana Debería hacer Sonrojar A la prensa chilena Así es La república El comercio No estamos hablando De la estrella roja Vocero oficial Del partido comunista Vandera Roja No El comercio La república Diarios de derecha Claro Renuncie No se puede gobernar Matando En la tapa Nunca le han dicho Eso aquí Ninguno a Piñera Bueno Vamos a algo de deporte Pero Usted parta Colo-colo Tiene la palabra Yo quiero pasar Un avisito A Palestina No, no, no Pero O sea Bueno Previo No sé si vamos a alcanzar Pero yo quiero pasar Nada más que un avisito Porque se conmemoran 50 años de la cantata Santa María Bueno Y vamos a hacer una cosa Que es muy bonita Que ya lo voy a seguir Anunciando En los futuros programas Pero estamos preparando La cantata Con Varias Mujeres Cantantes Chilenas Conocidas Las cuales vamos a presentar La cantata Junto con ellas Y ha sido una experiencia Muy muy bonita Y las puedo nombrar Javera Parra Colombina Parra Eli Morris Magdalena Matei Anita Tijoux Camila Moreno Etcétera E incluso Existe la posibilidad Todavía no No me atrevo a filmarlo Pero que Se insume también Mon Laferte Extraordinario Extraordinario Unas elecciones La idea así Muy cortito Vamos a grabar La cantata Con ellas Cada una de ellas Va a tener una parte Solita Nosotros vamos a cantar Y tocar Lo mismo que hacemos Más o menos siempre Esto se va a filmar Y después Se va a ofrecer Y se va a difundir A través de las De las plataformas De Facebook Y Youtube Etcétera Así que Estén atentos Para todo esto Algo de Porto Relacionado con política Y con el plebiscito pasado Se definieron Algunos deportistas El chino Río Gran hombre Estimísticamente hablando El talentoso Pero malo en la política Parece Viajó Especialmente A votar Tampoco le dijeron Que podía votar En extranjero Pero en fin Hizo publicidad Se manifestó Por el rechazo Fue a votar Lo iban a dejar de vocal Se arrancó Terminó no votando Y el sabio De Gary Medel Mandó una notita Diciendo Yo No me confundan Yo estoy por El apruebo Tuvo Seis millones De difusión La nota de Gary Medel Y al parecer La mayoría De los futbolistas De la selección Por lo menos También estuvieron Por el apruebo O su señor Lo que es una buena noticia De todo hubo Y no lo comentamos En su momento Poquito pena Ver al chino Río Que se equivocó tanto No bueno A modo de ya Tenemos que irnos despidiendo Yo creo que los futbolistas Cada vez más Están tomando conciencia De que ellos son También voceros De mucha gente O sea lo que ellos dicen Mucha gente se siente Muy identificada Y muy interpretada Así que yo me alegro Que ellos tomen posición Que no necesariamente Tiene que ser la misma de uno Puede ser distinta Pero que tomen una posición Así que Y que nos vaya bien Con la selección Que nos vaya bien Con la selección Y que los jóvenes Sigan tomando postura Y les pedimos especialmente Que se fijen mucho En estas etapas que vienen En lo que está haciendo El Senado de la República Hay que Hay que Si hay que manifestarse Tal vez sea bueno Que los senadores Sepan que la gente Está en otra Bien Yo quiero despedirme Diciendo que la lucha Contra los poderosos Contra los prepotentes Los arrogantes Debe ser permanente Y ahí voy a comentar Algo mío Para terminar Y contarles que En el juicio Que se lleva adelante Contra El señor Viñuel Este animador Prepotente Arrogante Que se permitió Cortarle el pelo Dejatoriamente A un camarógrafo Le han rechazado Todas las decepciones Dilatorias Que interpuso Su defensa Por los abogados Riva de Negra Colombara Y otros Que se permitieron Incluso ofenderme Profesionalmente Diciendo que yo era Un tipo que copiaba Y pegaba Pero ahí el tribunal Le dio en la cabeza Y le rechazó Todas sus decepciones A esos abogaditos De universidad privada Que bueno Nos despedimos A la próxima A la próxima Ya son demasiados Que la pasan mal Hemos dicho Basta Y he echado a andar Nadie en el mundo Nos puede parar Empezó la lucha Y vamos a triunfar Por fin la justicia Llega a reinar Hemos dicho Basta La sangre caída Me supo enseñar Cuál es el camino Que debo tomar Para que en la tierra Haya libertad Levantar cabeza Y no mirar Atrás El futuro Es nuestro Nueva sociedad Hemos dicho Basta Que he echado a andar De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza Facilitada De la naturaleza Llega a tendencia De la naturaleza Pártale La naturaleza JE yemek